Pues, amigas y amigos de Jolinesports, qué gusto saludarlos, tu amigo Juan Pablo Simón, hoy con otro invitado de lujo, ya hace unos días tuvimos a una figura de la televisión deportiva española, y hoy tenemos definitivamente a una figura de la televisión deportiva latinoamericana, toda una institución ya en las narraciones del tenis, en ESPN, el señor Alejandro Cappelbach, ¿cómo está mi querido Alejandro? Un gustazo en saludarte y muchas, muchas gracias por haber hecho caso al llamado de Jolinesports, bienvenido. Por favor, por favor, como te dije hace un ratito, ahora oficialmente, muchas gracias a vos por pensar en mí, gracias por estas palabras que dedicás, siempre es agradable escuchar cosas lindas acerca de uno, así que, como te dije hace un ratito, bienvenido sea, que haciendo el trabajo, como como a uno le sale hacerlo se generen este tipo de cosas, así que para mí es un placer si bien llegó a través de ESPN y de Star Plaza mucha gente de todos los lugares de la región, cuando uno entra a estas salas un poco más pequeñas, sabe que la relación con el oyente o con tus seguidores es mucho más cercana, es más de vuelta, es como un poco más íntima, ¿no? Es más íntima entonces, como en todo lo íntimo y en lo más cercano también es válido pensar que se llega de una manera más más directa, así que bienvenido sea esta esta forma también para llegar a la gente No, emocionados de piel chinita, de verdad Alejandro, porque como te lo decía yo fuera del aire hoy te lo repito en el programa para mí eres el consentido o sea, hoy en día a lo mejor ya con la vejez en el periodismo te vas quitando ese tipo de de cuestiones yo la verdad si te lo digo este aquí ante nuestro público tenemos mucho público español evidentemente también mucho público latinoamericano mexicano amante del tenis este y yo creo que los que te hemos visto acá de este lado del mundo podrán coincidir conmigo que es una delicia despertarse en las madrugadas escucharte sobre todo con Orsanic me gustan todas las parejas que tienes porque la verdad es que lo haces muy bien con todas pero lo que tienes con Orsanic esa conexión es brutal mira, mira siempre nos llevamos bien con Orsa nos conocemos hace muchos años muchos años buena parte de esos años él de un lado del mostrador y yo del otro y siempre encontramos él en mí y yo en él alguien alguien serio para trabajar pero también con muy buen humor para tratar tratar de andar la vida y dos personas nos veíamos uno al otro como convencidos como confiables como honestos y cuando nos tocó trabajar juntos tuvimos una una conexión bastante bastante rápida ya desde otro nivel ¿no? y necesitando una complicidad más frecuente y más profunda y la conseguimos de manera muy natural yo estoy muy cómodo con Orsa él está muy cómodo conmigo a mí no me gusta decir que con este más que con este menos pero pero habiendo tenido ya unos cuantos compañeros hoy para 30 años de carrera unos cuantos compañeros Orsa está en el lote de esos con quienes me sentí verdaderamente cómodo verdaderamente cómodo él ha tenido muchos menos él ha tenido muchos menos compañeros de trabajo y en esos menos sé que yo también estoy en en la lista de de con quien está verdaderamente cómodo no es que eso se ve Alejandro o sea hay cosas que uno cuando transmite sobre todo tú que eres narrador que es imposible de ocultar ¿no? o sea por ejemplo a ti te brota la pasión ¿no? y también hay algo que yo identifico de ti como narrador que me parece fascinante que no encuentro casi en nadie este hasta ahorita no he logrado identificar por ejemplo tú con quien vas del Big Tree me queda claro que eres un amante del tenis total pero dentro de tu profesionalismo que tampoco es malo tener banderas creo yo en el periodismo de hoy en el mundo de hoy pero cosas como tú haces por ejemplo yo veo que tú amas el tenis por amarlo ¿dónde nace ese amor al tenis? yo te diría que amo el deporte yo amo el deporte amo muchos deportes verdaderamente y amo el hecho de narrar no por el hecho en sí mismo de narrar sino inicialmente porque es el canal en el cual yo puedo vincularme con el lenguaje yo tengo un amor por el uso del lenguaje muy profundo muy profundo me gusta me gusta el lenguaje me gusta manejarlo me gusta jugar mucho con las palabras y creo que te diría que esa es la génesis en esto de narrar está el amor por el deporte he practicado unos cuantos deportes en distintos niveles ninguno en un nivel así destacado competitivamente de elite pero me he divertido con unos cuantos estudié en un colegio que tenía en el deporte un vector no solo recreativo sino también instructivo y educativo así que el deporte estuvo a la mano en mi casa y en mi vida desde bien bien pequeño y el uso del lenguaje también yo desde chico me gustó escribir desde chico me gustó conversar me gustó narrar me gustó estudiar el lenguaje fui un fanático en mis tiempos de colegio un fanático del análisis no sé cómo le dirán en México pero aquí en Argentina le hicimos el análisis sintáctico de por qué una palabra un término una expresión va en un lugar y por qué la siguiente tiene que ir de esta u otra manera bueno todo eso verdaderamente me gusta es algo que aprecio mucho es algo que yo trato de hacer bien y es algo que aprecio y valoro mucho en mis colegas que a mi juicio lo hacen bien y te diría que casi todos los colegas que yo destaco o en quienes me fijo alguna cosa tienen y hacen un muy buen uso del idioma así que unía una cosa con la otra bueno aquí estamos dejé rápidamente estudiar medicina tenía un sueño ahí de ser médico como como mi papá y dejé rápido la medicina y y me pasé de este lado y no me arrepiento verdaderamente no me arrepiento es que además todos los días lo dices no o sea en la final de ayer no de cuando por estaba con posibilidades tistipas no yo me quedo o sea es que lo lo que hace con esa pasión con la que la vives se le puede llamar trabajo Alejandro o sea yo mismo este proyecto es del corazón estoy buscando algún día consolidarlo yo me alejé de los medios por una circunstancia nunca dejé de ser periodista pero al final vivir esta pasión día a día pues te hace que no lo sientas ni como una obligación ni como un empleo ni como algo que te cueste trabajo hacer ¿no? Sí por supuesto que no deja de ser un trabajo y hay un montón de veces que que uno elegiría hacer lo mismo sentado en el sillón de mi casa con mis hijos y compartiendo ese rato pero pero tampoco podemos olvidar y es parte de de lo lindo que tiene trabajar de lo que te gusta y es que bueno si no estuvieras trabajando probablemente estarías haciendo lo mismo y es viendo ese partido de fútbol o ese partido o esa competencia de X deporte entonces cuando cuando lo único que te cambia es el lugar en el cual estás haciendo eso y y un poco lo 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 tangente ¿no? o lo lo que va alrededor de todo eso porque por supuesto yo no puedo usar las mismas expresiones cuando estoy con mis hijos viendo el partido que las que uso en televisión pero es simplemente una adaptación de la forma y una adaptación del lugar la esencia es que bueno esto nos encuentra muchas veces haciendo laboralmente lo que haríamos en nuestro tiempo libre y eso es como un joven laboral que no hay que los que tenemos la suerte a mí me pasa con este trabajo y a otros le pasará con el propio pero quienes tenemos la suerte de vivir esto disfrutamos de un capital que no tenemos que olvidar en los momentos en los que te gana el cansancio en los momentos en los que te gana el fastidio o el enojo bueno en esos momentos acordarse que che si tuviera que volver a elegir el trabajo para toda mi vida y volvería a elegir este así que olvídate de esa molestia olvídate de esa media hora más de esa hora más de esa lluvia en el torneo de tenis de esas cosas que son objetivamente molestas y enfócate en seguir disfrutándolo bueno cuando logras hacer eso haces un click que verdaderamente te importan menos las horas y te importan menos los partidos largos hay que entenderlo para vivirlo pero así es es como algo que entre en automático al cuerpo cuando logras combinar esa pasión con el que hacer es realmente emocionante Alejandro pues platiquemos de lo que viene esta semana que dentro del deporte que tanto amamos que es el tenis pues va a cimbrar porque definitivamente yo creo que pocas veces es un gran slam ha tenido tanta tanta historia de por medio digo cada vez decimos lo mismo en cada gran slam pero venimos de vivir 20 años maravillosos majestuosos y lo que se va a vivir dentro de una semana en 15 días en Roland Garros realmente es muy muy grande son 21 gran slams de Rafael Nadal Djokovic se muestra ayer realmente de forma imponente sobre todo en ese primer set y luego compitiendo contra un Tistipas en un gran nivel y sacando el partido recuperando un quiebre o sea mostrando ya un tenis realmente poderoso Novak Djokovic y del otro lado Alcaraz el fenómeno Alcaraz para mí hay quizá un un factor que cambia la mirada sobre Roland Garros respecto de estos últimos 15 años si se quiere para redondearlo y es el estado de Nadal todo lo otro todo lo otro ha tenido muchas veces de un estado parecido Djokovic muchas veces llegó pleno de forma a Roland Garros de hecho ganó 6 veces Roma así que lo de Djokovic no es un cambio respecto de la mayoría de los últimos años a mí me sorprende cómo está Djokovic si voy 3 meses para atrás cuando no sabíamos si iba a jugar si no iba a jugar no sabíamos qué iba a pasar y bueno sobre fin de enero sobre fin de febrero imaginarlo dos meses y medio tres meses después en el estado de forma que está ahora a mí yo no lo hubiese arriesgado me hubiese resultado muy difícil pero le aparecieron algunas certezas y él muy rápido se acomodó y llega muy bien como ha llegado muchos otros años Alcaraz creo que viene a ocupar de manera muy rápida y muy muy revulsiva un lugar que otros ocuparon en años anteriores y me concentraría básicamente en Dominique Thiel creo que Alcaraz es un desafío para para Djokovic y para Nadal después hablaremos de Rafa como si se quiere como le fue Tim años atrás siendo un jugador más joven un jugador que 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 echaba un aire fresco al circuito mirá lo que es esa foto por favor un jugador que tiene que tienen esas piernas un capital que le va a durar 15 años ojalá le dure 15 años y y es un joven que ya compitió contra ellos y que ya tiene la medida y que les dio su propia medida a ellos tanto a Rafa como a como a Djokovic cuando hablo les dio su medida no estoy hablando de que les ganó un partido sino que ya ya sintieron en la cancha lo que es jugar contra este Alcaraz no contra el que había jugado Nadal en años anteriores o la temporada pasada entonces creo que Alcaraz ocupa ese lugar que Tim no ocupa Tim si Tim anda bien y va lejos en Roland Garros será una sorpresa agradable pero en definitiva será una sorpresa por cómo está ahora está Chisipas sí Chisipas un jugador oye pero exacto Chisipas y Esverep por ejemplo deberían ocupar ese lugar pero llegan de perder la final con Alcaraz este Esverep y Chisipas de regalarnos un primer set patético en la final de ayer ¿no? sí les quitan muchos puntos ¿no? sí pero en ninguna en ninguno de los casos al menos desde mi mirada los corre de ese segundo grupo seguro de candidatos ¿no? qué sé yo Esverep puede ser una amenaza creo que no es más creo no saco el creo no tan profunda como era del potro por ejemplo el potro cuando llegaba sano que no no le sobraron momentos de llegar sano a a Roland Garros pero lo traía yo a la conversación en imágenes Alejandro porque realmente es eso o sea en esa next gen no tenemos esa calidad de tenistas que si les convirtió como Babrinka del potro ¿no? por supuesto pero pensando en Roland Garros y en cómo se llega a Roland Garros Murray estuvo casi siempre en un segundo plano Babrinka estuvo casi siempre en un segundo plano desde ese segundo plano uno hizo final el otro ganó el torneo pero desde un segundo grupo de candidatos entonces creo que lo que más cambia la previa a Roland Garros es la incógnita alrededor de Rafa ¿no? entonces y la incógnita es bueno no si tendremos un Rafa al ciento por ciento porque ya sabemos que no lo vamos a tener así sino en qué porcentaje vamos a tener Rafa porque Nadal al ochenta por ciento es una cosa y Nadal al sesenta por ciento es otra Nadal al ochenta por ciento el ladrillo a cinco sets le abre la puerta a dos a tres jugadores ahora Nadal al sesenta por ciento le abre la puerta a ocho o nueve jugadores que le puedan ganar ¿sí? muy cierto entonces ahí está la llave y lo cierto es que no lo vamos a saber hasta que hasta que lo veamos correr a Rafa y si lo vemos correr bien y gana un primer partido bueno hasta que llegue el siguiente partido y aún teniendo sobre todo porque hablamos de la lesión de siempre ¿no? que ya sabemos cómo funciona en Nadal ¿no? sí 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 y que bueno y que está ahí y que pareciera tener si antes tenía ciclos de presencia y de latencia de latencia larga y presencia corta pareciera que eso se va se va moderando ¿no? y que tiene presencias más largas que antes y latencias más cortas que antes entonces claramente el problema está más presente y es un problema mayor de solución de solución momentánea mucho más complicada de lo que era antes así que bueno veremos veremos porque por otra parte si hay alguien que ha convivido con esto de una manera fabulosamente exitosa ese es Nadal entonces no es que el problema y el dolor lo tiene sí sí paz no lo tiene Nadal entonces che ¿cuánto crédito le das? y a Rafa es el que más crédito le das con esto ¿y crees que a un Rafa a un 80% le alcance para competir con un Novak que llega entre el 90-95 y un Alcaraz que llega al 100 pero con la expectativa de todos de ver cómo este fenómeno actual no el de Australia va a reaccionar en un partido a 5 sets como Alcaraz ¿crees que le alcance a Rafa? yo creo que Nadal para jugar contra Djokovic siempre necesito estar al 100 siempre cierto aún en ladrillo sí y que bueno o o al o al 90 pico por por jugar un poco con los números si hay un enemigo de Rafa que le ha 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 tocado sí sí incluso en en muy buen estado de forma de Nadal Djokovic se le plantó y le compitió y y le ha ganado falta la final en Colán Carros ahí no se han visto las caras en esa circunstancia ¿no? y bueno Rafa tiene invicto en finales ¿no? qué sé yo son pequeños detalles el destino los cruzó cuando los cruzó y bueno y se ganaron mutuamente pero me preguntaba yo creo que que Rafa y contra Djokovic si Djokovic está como estuvo esta semana de Roma y si no está al ciento por ciento Rafa mismo sabe que que el partido lo tiene y que la mirada previa es favorable al Serbio te diría lo mismo respecto al Caraz un poco porque 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 Alcaraz ya ya cruzó esa vía de de ganarle a Nadal una vez y creo creo que en el formato cinco sets Alcaraz que es de élite mental va a ser superior físicamente muy superior físicamente a a Rafa incluso yo me animo a decir también a Djokovic pero por un margen menor si oye en en la final este que disputaron en Madrid los últimos dos sets es siete cinco y siete seis no este tú crees que si se hubiese ido este partido a un set más o sea esa es esa misma final que vivimos con tanta intensidad y que que además Carlitos tuvo que venir de atrás contra el número uno del mundo con todo lo que eso representa ¿no? o sea el 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 récord de nole de perder un partido tras ganar el primer set era abrumador ¿no? este y le dio vuelta a esa circunstancia sin importarle nada entonces este ¿crees que a cinco sets esa circunstancia se hubiese mantenido? yo creo que a cinco sets eh Alcaraz hubiese tenido tendría y tiene ventaja física no no creo no 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 creo no no tiene ventaja mental seguro hay que ver si tiene desventaja mental porque esta esta la incógnita respecto a Alcaraz ahora si la muestra es lo que pasó en Madrid eh a Diokoi le le podés digamos le podés ganar 6-3 el tercer set le podés ganar 6-2 es más fácil ganárselo así siendo aún difícil que ganárselo en la chiquita en ese en ese filo en los últimos segundos de la NBA en el clash como dicen Diokoi ganarle en el clash es poco menos que imposible imposible en es en esos momentos es Michael Jordan entonces y Alcaraz fue y le ganó Alcaraz fue y le ganó entonces al para mí jugador mentalmente más fuerte de la historia del tenis como para mí es Djokovic Alcaraz en lo finito y en lo mental fue y le ganó el partido entonces uff yo no me animo a no me animo a decir nada creo que uno y otro uno y otro si se llega a dar un cruce de Djokovic y Alcaraz en Roland Garros van a pensar el partido como este es un juego de tú a tú así lo dicen en España no sé en México este es un partido entre pares de toma y daca de aquí para allá acá yo no tengo margen va a decir Alcaraz y acá yo no tengo margen y esto es muy difícil de escuchar va a decir Djokovic porque va a ser un partido sin márgenes sin márgenes y después habrá que ver cómo están ese día porque también el deporte se explica mucho más allá de todo lo que imaginemos y digamos nosotros en este nivel y en estas pequeñísimas diferencias que podemos encontrar entre dos tipos o tres o cuatro de esta jerarquía la diferencia se explica mucho en esos pequeños detalles de ese día de ese día bueno qué día se va a jugar ese domingo y Alcaraz un poquito más y Djokovic otro poquito más y entonces tenés que caer en que bueno no sé cómo sería mañana porque vos mirás un partido de Djokovic y con Chichipaz y decís bueno y Djokovic le lastimó el año pasado en la final y mirá cómo le tomó el tiempo de entrada lo golpeó fuerte en la final de Roma y decís bueno de diez veces y yo apostaría que ocho la va a ganar Djokovic con Alcaraz yo no me animo a decir eso pero el tiempo está pasando es exactamente lo que yo llevo diciendo muchos meses también ¿no Alejandro? o sea fue muy arriesgado también lo que hizo Novak Djokovic al alejarse de las canchas al alejarse del foco venía de ganar tres grandes slams consecutivos ¿no? y todo este rollo distractor en el que se metió pues sí es muy arriesgado porque el tiempo está pasando y entonces como tú bien lo dices está ya el fenómeno Alcaraz pero tampoco podemos descartar que algún día Djokovic es veré o Ziner o muchos otros puedan hacer el click y se la pongan realmente complicada al señor Novak Djokovic mira yo creo que Djokovic todos sabemos que Djokovic sabe que está en el último tramo de su carrera ¿no? exacto y que en algún momento en algún momento no creo que hoy juega menos compite menos de lo que jugaba hace 6 o 7 años entonces hay un momento que indefectiblemente va a llegar en el que quizá no porque Tsitsipas o Zverev se suban de nivel sino porque se mantengan en ese nivel y entonces Djokovic creo que estos últimos meses de Djokovic entraron en una en una nebulosa imprevista dos años atrás por el tema de la pandemia y por su decisión de no vacunarse y yo creo que 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 Djokovic puede haber dudado de la decisión que tomó en algunos pequeños momentos porque bueno porque los costos claramente eran altos pero no tengo dudas que estaba muy convencido de lo que hizo y si puso si puso en riesgo no ser el más ganador de torneo de Grand Slam como como se dice por allí me parece que él juzgó que eso para su vida y para su conciencia y para su convicción y parece duermo tranquilo cuando apoyo la cabeza en la almohada era mucho más riesgoso vacunarse cuando pensaba que no se tenía que vacunar y en esa valoración de los riesgos él tomó el menor riesgo me parece porque si no hubiese hecho loco porque desde la mirada desde la mirada de la afuera y parecía más sencillo y dejate embromar y vacunarte y vacunarte claramente él estaba convencido que no debía vacunarse y asumió el riesgo y hoy el riesgo parece como diluido porque va a jugar Roland Garros porque va a jugar Wimbled veremos qué pasa después cuando tenga que volver a ingresar a Estados Unidos pero pero bueno así como así como la sensación cambió tanto de tres meses a hoy puede volver a cambiar de hoy a tres meses para adelante y bueno yo creo que entonces hay tantas cosas inmanejables que yo manejó lo propio y lo propio era una convicción por esta vacuna no y y ahí está oye se une a este grupo selecto de los mil triunfos con un Jimmy Connors un Roger Federer un Iván Lendel y un Rafael Nadal los únicos tenistas que han logrado pasar esta meta si el lugar ya tiene mi luna claro mi luna claro obviamente ya consoleto este cartel oye pero todo queda viejo día a día con esta gente tú ya crees que sea el el famosísimo Goat tú tienes alguna opinión a ese respecto tú crees ya que eso pueda tener alguna definición se está definiendo yo he dicho que hoy por hoy Nadal al tener 21 pues debe de ser catalogado como el más grande hoy mañana veremos ¿no? pero tú tienes alguna opinión al respecto yo mira yo creo que que el esta discusión tiene mucho de de gusto ¿sí? que no es un tema menor en el aficionado al deporte ¿no? si a mí algo me gusta más que algo alguien me gusta más que otro y ese alguien y ese alguien que me gusta tanto a mí en vez de tener 27 tiene 25 yo puedo intentar encontrar los argumentos y las explicaciones para salvar esos dos de diferencia ahora si quien me gusta a mí tiene 15 y el otro tiene 27 no hay manera de salvar semejante gap con lo cual cualquiera que venga y diga para mí Federer es el jugador más grande de la historia tendrá con qué defenderlo seguro y quien venga y dice para mí Nadal es el más grande de la historia tiene con qué defenderlo y quien viene y te dice Djokovic tienes con qué defenderlo creo que son los los tres que habilitan una discusión medianamente de igual a igual ¿sí? ahora por cómo están las cosas en este momento de mediados de mayo de 2022 y esto es cambiante hace tres meses era difícil pensar lo que tenemos y no sabemos qué vamos a tener en enero en enero pensar que Rafael Nadal iba a tener 21 grandes slams era lo más cercano al ridículo que iba a ganar que iba a ganar Australia era impensado y fue y lo ganó sí y fue y lo ganó y remontando un partido épico contra el número 2 del mundo con un 0-40 en el tercer set ¿no? o sea no fue cualquier triunfo no entonces creo que es una discusión insisto que alrededor de estos tres jugadores se puede plantear que uno va a encontrar en función de sus gustos la compensación para la diferencia o el ítem que no le favorece ahora creo que mirando el futuro Yoko tiene el crédito abierto más que los otros dos seguro para poder separar algunos números incluso hasta el lugar de inhabilitar la discusión ¿sí? porque una cosa es tengo un título menos de Grand Slam y otra cosa es tengo tres menos de Grand Slam claro pongo Djokovic Confederate tengo doce menos de Master 1000 tengo menos 10 Masters 1000 a Roger por eso tengo qué sé yo los mismos Masters de fin de año y tengo menos semanas como número uno del mundo y le gané menos veces de las que él me ganó entonces bueno epa es que en la frialdad de los números Federer desgraciadamente cada vez se relega más ante el poder de Nadal y Djokovic y Djokovic trae la delantera del tiempo y la ventaja de no tener tantas lesiones como Raph sí por eso digo que es el que más crédito tiene pero después por otra parte y es un factor que creo que no hay que dejar de lado es cómo te llega un tenista entonces anda a decirle al fan de Federer que Djokovic es mejor cuando frente a los partidos de Djokovic a ese fan de Federer no se le mueve un pelo y cuando juega o jugaba Roger definiendo los grandes títulos tenía la piel erizada ese ese fan ¿no? porque esto no es menor que cuán importante es para definir quién es el mejor en los fans hablo en los fans la forma la forma en que te llega y lo que te genera desde la piel desde los sentidos desde desde el nervio desde la adrenalina y bueno entonces eso cuántos títulos vale cuántos títulos vale que te hizo que no te costó despertarte a las 3 de la mañana para ver sus partidos cuando con los otros ni siquiera ponías el despertador eso es para mí es determinante en una elección insisto en los fans nosotros nosotros debemos ser más fríos y esto es un deporte individual y para mí los números son los números y jugamos y ganamos y viste bueno y en ese en ese escenario creo que Djokovic tiene el tiempo a favor es oye además es una belleza o sea hablabas tú de Jordan hace unos minutos o sea qué trabajo le costó a la NBA hacer la transición a la era post Jordan para poder volver a reposicionarse como un buen deporte hasta la llegada de Kobe Bryant hoy LeBron James logran medio recuperarse pero venimos de 20 años de una época dorada sin duda la mejor época en la historia del tenis y de pronto cuando todo parecía muy oscuro oscuro entre comillas porque se veía también una era muy democrática muy abierta porque al final tampoco si la NetGen no logra hacer ese ese click de dominio como si lo tuvo el Big Tree de pronto llega Carlos Alcaraz y en ese momento pues el tenis tiene que celebrar tiene que decir salud y tiene que decir bienvenido sea porque si venimos de 20 y ya llegó este y pueden llegar otros cuando se fue Sampras y dejó 14 grandes lans me acuerdo que todo el mundo decía y cómo los van a superar llegaron 3 e hicieron 20 señor y por muchas probabilidades de hacer más entonces el tenis está en un momento mágico ¿no? Sí creo Alcaraz nos tiene muy entusiasmados a todos yo lo lo pongo desde el lado laboral lo charlábamos con con Orsa ¿no? parte del entusiasmo que nos genera Alcaraz es que nos asegura que nos vamos a divertir trabajando los próximos 10 años esto no es para el público esto es para los que trabajamos con el tenis es que el tráfico el tráfico cambia o sea te das cuenta ¿no? o sea simplemente a nivel trabajo ¿no? exactamente hay trabajo lo que genera Alcaraz es brutal en en interacciones la percepción que tenemos nosotros ¿no? abrís una transmisión de Alcaraz un partido de dos horas y y la cantidad de mensajes y la cantidad de interacciones y de y de consultas y de preguntas y los números de rating es abrumador de verdad mira los números te lo comparto hace ocho días cuando Alcaraz logra el triunfo sobre Djokovic yo tengo mi en vivo con 10 mil vistas antier que Djokovic logra el triunfo mil de su carrera y que logra llegar a su final 55 de Masters mil el video no superó los 600 o sea así de dramática es la situación igual Rafael no o sea Rafael Nadal ni se diga o sea los ratings que alcanza Rafa en español en Hispanoamérica son brutales o sea esa es la bendición que tenemos que no nos tocó Alcaraz un iraní ¿no? claro pero por supuesto por supuesto pero pero Alcaraz alcanza esos números sin títulos de Gran Ram claro claro Nadal es una leyenda viviente entonces si vos podés comparar los números e incluso que tus números sean más altos en impacto en la gente que una leyenda viviente bueno algo dice respecto de esa conexión de ese carisma de eso que yo decía para el fan es tan importante para determinar quién es tu jugador es que parece que este es mucho más general que todos o sea parece ser que este tiene la aprobación general de la masa ¿no? yo la otra vez charlaba con no sé si conoces a los chicos de Bea Tenis claro bueno bueno son amigos y cada tanto me doy una vuelta por el programa y yo yo decía tratando de encontrar una razón por el fenómeno de penetración de Alcaraz en tan poquito tiempo y en tanta gente y creo que hay mucho fan de Federer suelto sí sí claro claro y con eso de que él se ha declarado federista pero más allá de eso hay mucho fan del tenis mucho fan de Federer que son la mayoría porque en esto no hay discusión que Federer ha sido el tenista más popular de la historia y hay muchos como que están en reposo viste cuando la compu se pone en reposo bueno y ahora con quien porque con Rafa no puedo ir por supuesto y con Djokovic tampoco puedo ir y este chico genera algo bien distinto a cualquiera de la anexión tal como la como la entendemos entonces tratando de encontrar razones y sin saber si estas razones son valederas yo me inclino a pensar que una buena parte de la conexión tiene que ver con esto con que va a ser adoptado como propio por mucho fan de Federer que irremediablemente tiene que aceptar que que esos días felices se están terminando como los de Rafa ¿no? o sea yo también soy muy sincero siempre en el mensaje nosotros debemos estar preparados siempre para que Rafa nos diga hasta luego en el momento pero Rafa está en la cancha pero Rafa está en la cancha a su tiempo y Rafa digamos cuando puede estar bien está intacto está intacto gana y llega a las semis y llega a las finales y demás Federer es un incógnita más grande por un lado porque tiene 5 años más y por otro porque evidentemente el problema que en sí mismo no parecía tan grave le ha roto el equilibrio físico y cuando a una persona grande una persona veterana y cualquier persona de 30 y largos en el tenis es una persona grande y veterana cuando a esas personas se les rompe el equilibrio es muy difícil de recuperar es casi como que se le rompa el equilibrio de salud a una persona de 80 años mientras está sana mi papá mi papá tiene 81 y está impecable y cruzamos los dedos para que eso se mantenga aparece una cosa chiquitita así rompe el equilibrio y esa persona de 81 por ahí está cuánto tiempo intentando recuperarlo y no lo puede recuperar entonces volviendo a Alcaraz creo que va a agrupar a mucho fan suelto y creo que ya ha agrupado a mucho fan suelto y lo ha puesto de su lado porque aparte tiene un tenis que es muy fácil de ver el tenis en general tiene muchos casos de grandes tenistas que es difícil saber por qué son grandes tenistas al tenis vos podés jugar verdaderamente muy bien y que sea difícil ver que jugás verdaderamente muy bien incorporarlo y darse cuenta de eso en Alcaraz es muy fácil en Alcaraz es muy fácil y esa actitud que tiene de jalar siempre al público y decirle vénganse aquí aquí quédense o sea yo voy a Madrid es mi casa no me importa gano mi segundo Masters 1000 o sea esa hambre no estaba tan tan visible en el Big Trio tú si la llegaste a ver en su momento y Nadal tenía eso exacto sí Nadal sí pero creo que Djokovic y Pedrer la generan un poquito después no sí pero 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 también hay una diferencia muy grande en cómo muestran esa condición no más la forma de expresarla y de exhibirla que la diferencia en sí mismo porque hay una voracidad competitiva que es un patrón para los tres que parece tenerla también Alcaraz veremos veremos si la sed se mantiene cuando ya haya tomado unos cuantos vasos de agua ¿no? y esto solo los ni siquiera lo sabe él lo va a saber y lo sabremos todos a medida que pase el tiempo pero 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 bueno en Alcaraz en Medvedev yo charlo con amigos y digo Medvedev es un supercrack dicen no, no es tanto no, no, no es más difícil verle la condición de supercrack a Medvedev que versele a Alcaraz en Alcaraz es muy fácil muy fácil pero sencillísimo claro y más Medvedev con ese estilo todo este raro extraño ¿no? hasta para celebrar o sea Medvedev Juan Pablo es muy fácil ver que Messi es un crack claro y es mucho más difícil ver que Sergio Busquets es un crack son cracks de distintos niveles pero para la primera impresión en Messi no hay que decir nada y con Busquets tiene que venir un entrenador a explicarte por qué es un crack bueno Alcaraz en esto es Messi es Messi se ve muy fácil que es un tipo como estos tres de aplausos lo acabas de dejar perfecto mi queridísimo Alejandro oye ¿tienes algún favorito tú dentro de esta fantástica guerra del Big Tree o realmente te declaras dentro? yo tengo mi favorito mi favorito tiene que ver con que tengo un torneo favorito por sobre todo los demás dime que Roland Garros por favor en el andar de mis años como fana del tenis mis ídolos tuvieron que ver con ese con ese torneo ¿sí? más que nada con esos torneos entonces yo pasé de Borg a Stefan Edberg y pasé de Stefan Edberg a Roger Federer por ahí van mis gustos Wimbledon se llama ese torneo por el blanco por el blanco en contraste con el verde por las tradiciones por nada Wimbledon a mí me genera me genera cosas que no me generan los otros torneos esta imagen de Rafa Nadal 2008 sí dame un segundo Juan Pablo sí sí ahí está entrando una de mis hijas a sacar una una cosa ya te suelto ahorita perdón ya nos pasamos un ratito pero ahora yo yo intento y me gustó algo que me dijiste un rato atrás que a vos te costaba saber cuál de los tres era mi favorito o quién de los tres era mi favorito verdaderamente admiro a los tres me parecen fastuosos tenísticamente creo yo haber desarrollado una una condición para para mirar deporte y para tratar de de narrarlo y y que tiene que ver con percibir la dificultad de hacer algo yo creo percibir muy bien las distintas dificultades aplicado al tenis por un lado aplicado a otros deportes también en esos otros deportes y y tengo muy claro que es muy difícil hacer lo que hacen estos tres lo que han hecho lo que seguirán haciendo qué sé yo así que desde ese lugar admiro te diría casi por igual a los tres se te nota pero en las formas tenísticas me gustan más las de Federer sí pero además es lo que más me gusta de tu trabajo y es lo que más respeto o sea porque si bien tú te has podido dar cuenta que aquí somos nadalistas este yo creo que eso es lo más lindo ¿no? o sea porque al final de cuentas yo me me canso de decirle a la gente que de pronto es muy muy clavada ¿no? y muy 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 radical ¿no? o sea yo soy jokovista entonces tengo que tirarle a Rafael Nadal y a Federer y si yo soy nadalista eso no existe ¿no? es como el que le gusta Ronaldo y le gusta Messi a mí me gustan los dos ¿por qué le voy a tirar a uno o al otro? o sea puedo disfrutar de ambos ¿no? fútbol sin camisetas si eres amante al deporte como hablamos en un principio del video pues al final de cuentas tú tendrías prohibido de hablar mal o de pensar algo mal de cualquiera de estas tres bestias que lo único que han hecho es dejar al deporte que tanto amamos en el lugar más alto mira Juan Pablo yo juego al tenis de manera recreativa pero sé pegarle la pelota medianamente puedo jugar y y trato de jugar mis partidos de fin de semana hoy a la mañana estuve jugando ok y jugaba con un amigo y bueno peloteamos un rato y derechas cruzadas y cerramos diciendo bueno vamos a jugar a 21 puntos cual si fuera ping pong tenis de mesa y y simplemente en ese partido de fin de semana en mi club de toda la vida con un amigo del otro lado en una situación absolutamente cómoda a mí me resultaba imposible olvidarme del punto anterior porque me había equivocado para enfocarme en el punto siguiente entonces si en una situación muy amigable y de de facilidades a mí que medianamente puedo hacer esto que es jugar al tenis me cuesta hacerlo es muy muy fácil tomar la dimensión de lo que hace Nadal de jugar punto por punto hace 50.000 años y de olvidarse del punto anterior y enfocarse solamente en el siguiente a mí Nadal me genera una admiración profundísima profundísima no puedo despegarme de eso no puedo dejar de admirarlo no puedo dejar de admirarlo y más allá de que no tengo ningún problema y lo he dicho un montón de veces yo no he disfrutado de ningún jugador de ver a ningún jugador como he disfrutado de ver a Federer no me animo a decir que Federer es mejor que Nadal no me animo es más y es que además a Rafa le toca ese papel tan desagradable y le costó mucho tiempo de venir a quitarle el brillo al consentido de todos que era Federer porque Federer era lo que es un poco al carazo y que platicabas hace un ratito Sí, sí, sí pero yo en Nadal yo en Nadal yo no vi un enemigo nunca por supuesto que Federer podría haber ganado más títulos sí y verdaderamente después de unos cuantos títulos yo te soy franco yo no necesité más que Federer ganara a mí mi placer era verlo a Federer y yo lo que extraño hoy no es que Federer gane el título 21 22 o lo que sea extraño de verlo en una cancha y cuando Nadal no esté en la cancha voy a extrañar verlo a Nadal en la cancha y cuando no esté Dioco voy a extrañar eso no que ganen el fan creo que a veces termina siendo injusto porque el fan necesita que sigan ganando basta no le pidas más no le pidas más yo una vez puse en Twitter una vez puse una encuesta creo que Federer jugaba no sé si era la final de 2015 de Wimbledon contra Djokovic y entonces puse hay dos posibilidades planteaba una opción entre las dos posibilidades Federer campeón y se retira o Federer pierde la final y sigue jugando y le preguntaba a los fans de Federer y la gran mayoría decía que gane y que se retire wow wow y Federer tenía no sé si 16 no sé cuántos títulos de Gran Slam para aquel momento y yo decía no yo no quiero que se retire yo yo prefiero que no gane pero sigámoslo viendo porque como ver a como ver a Babrin que el otro día con ese revés maravilloso no a pesar de que obviamente pues ya 37 años ya no gana los partidos tops pero qué delicia es ver ese ese revés por ejemplo sí sí pero es otra discusión es otra claro es un nivel es otra discusión no 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 oye aquí nada más pues ya mira para terminar te quería compartir un poquito los momios de las casas de apuestas para ser campeones me llama brutalmente la atención y te lo quería compartir Alejandro y era un tema que no quería dejar de comentarlo contigo nosotros lo hemos venido comentando prácticamente cada tres semanas este como como van tras el título de Alcaraz el favorito era Nadal y Alcaraz todavía era el tercer lugar y Djokovic estaba en segundo lugar sí con lo de Nadal fíjate lo que ha pasado es dramático hoy las casas de apuestas te dicen que Rafael Nadal y Carlos Alcaraz tienen las mismas posibilidades de ser campeón es el Roland Garros y Novak Djokovic está pegadito con prácticamente el mismo momio o sea en un mes cambió dramáticamente la situación ¿cuál es tu lectura? yo no puedo descartar tampoco como tú decías un Tistipas un Sverev pero realmente llegamos con un Roland Garros muy abierto ¿no? yo mira no me llevo bien con las casas de apuestas y no por condenarlas sino porque muchas veces no entiendo algunas de las cosas que proponen ¿esto es la cuota que proponen o esto es una cuota porque ya hay ya hay gente apostando? no esta es la cuota que las casas de apuestas proponen una casas de apuestas ¿no? que pongan a Tim sí en el mismo lugar que Sverev a mí me cuesta creerlo que pongan a Medvedev en el mismo lugar que Rud a mí me cuesta creerlo ¿sí? sí pero bueno cada uno con su plata hace lo que quiere y las casas de apuestas manejan bien la plata evidentemente sí pocas veces pierden por eso por eso yo no creo que lo que más me llama la atención es el movimiento de arriba independientemente de las cosas de abajo o sea creo que el movimiento de arriba sí te habla de cómo llegamos ¿no? o sea realmente muy muy del presente sí yo si tú cuando hace un mes a lo mejor era muy distinta la lectura es que todo puede cambiar y un mes un mes es una vida para un deportista porque porque la vida o las opciones del deportista pueden cambiar en una décima de segundo con una lesión ¿no? entonces todo esto sonaría bastante lógico o hasta corto en Nadal si Nadal estuviera si Nadal estuviera sano yo creo que ahí hay un ya lo conversamos ¿no? pero un escenario de mucha paridad entre Djokovic y Alcaraz hay que ver qué es Nadal dentro de una semana para Roland Garros no lo sabemos no lo sabe nadie hay un hermetismo total alrededor de Rafa y bueno y él estaba muy preocupado yo hice el partido y y estaba estaba limitado estaba muy inmediatamente en la transmisión te das cuenta inmediatamente cuando él tiene el quiebre dices algo sucedió inmediatamente cuando se lo quiebran y a partir de ahí viene totalmente el tobogán ¿no? ahí esta es la 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 carrera turín este Alejandro que que Nadal se mantiene arriba ¿no? es increíble ¿no? con seis torneos jugados y Djokovic con cinco Djokovic por cierto por primera vez se mete en el top ten de la carrera a Turín sí sí en el tenis como no todos los torneos valen lo mismo jugar diez torneos X o jugar otros diez torneos X puede marcar una gran diferencia ¿no? Djokovic no estuvo en el torneo que más puntos daba entonces no solo en ese sino que no estuvo en tres de los seis torneos que más puntos daban Australia Indian Wells y Miami y son torneos que le han le han ido muy bien a lo largo de su carrera pero bueno la realidad es la que es y Nadal está ahí ¿por qué? porque ganó mucho cuando estuvo sano y hoy Nadal no está sano entonces qué sé yo quizá esos puntos le alcancen para estar a fin de año en Turín andás a ver es muy probable ¿no? la forma en la que llegamos en la carrera y por ahí más o menos ahora sí que el ¿cómo se llama? la previa ¿no? yo no sé si hubiésemos si en diciembre hubiésemos arriesgado que Fritz iba a estar octavo entrando Roland Garros que Medvedev iba a estar séptimo entrando Roland Garros que Oyera Eleasimi iba a estar cuarto entrando Roland Garros y que Alcaraz iba a estar tercero tampoco que Djokovic iba a estar décimo pero Djokovic es un tema extratenístico si querés que motivó sus ausencias creo que que está batiéndose el top ten que se está batiendo que se está sacudiendo y bueno y que está abierto para mucha más gente de lo que estaba hasta hace qué sé yo año y medio atrás también es cierto que año y medio atrás estábamos con la incógnita de la pandemia entonces bueno ahí está va a ser muy bonito ya cada vez estamos viendo más esos estadios llenos que por cierto digo yo te lo digo para mí tú deberías de ser el narrador principal de esa final de Roland Garros y me da mucho coraje que no vayas a estar en esa final pero bueno ya sé ya sé pero bueno ahí sí yo es mi voz como fan a mi querida ESPN que además sí lo digo con todas sus letras porque como sabes también mucha gente del otro lado nos ve yo no creo que haya aquí en Hispanoamérica un grupo de trabajo como el de ESPN Tennis de verdad todos son fantásticos y nos dan a los aficionados la mejor cobertura de un deporte que puede haber yo veo las otras coberturas de NBA de NFL de lo que tú me hables y mandes en todo lo que es esta parte del mundo y lo que hacen ustedes en ESPN Tennis es brutal de verdad también nuestro grupo ha cambiado han salido un par de un par de un par de Big Three con una carrera fabulosa personas aparte adorables Juan Safran Tony Pena bueno qué sé yo muy buena gente grandes profesionales y bueno y y a veces como te dije la vida puertas adentro en una corporación y en compañías grandes tiene razones que que bueno desde afuera no no se conocen y y si se conocen también son difíciles de de entender y de aceptar y bueno y es así estuvieron un montón de años los disfrutamos un montón de años algunos directamente como fan otros como fan y como compañeros de trabajo como tipos como personas así que yo no tengo más que palabra de agradecimientos para ellos pero bueno el top 10 el top 10 cambia y bueno y los grupos de trabajo también oye pero si te vamos a tener obviamente en las transmisiones desde aquí de muchísimos partidos me imagino si si me toca Roland Garros todavía no está no está definido en la franja horaria Roland Garros también a partir de abrir la sesión nocturna también genera algunos cambios de escédulo y y y después de sabértelo de memoria porque durante muchos años fue de una manera no lo tengo claro porque son son algunas formas nuevas así que estamos esperando habitualmente los martes puede que en algún caso para miércoles tenemos el plan de juego y de trabajo para para la semana siguiente así que nada es un día de descanso hoy lunes martes miércoles y después ya hay que empezar a a trabajar y a preparar Roland Garros que para todos será una fiesta pues más que agradecidos que nos hayas regalado este tiempo de verdad tu agenda siempre apretada muy valiosa de verdad que lo agradecemos en All In Sports estuvimos realmente de manteles largos con tu presencia te deseamos muchísimo éxito en la cobertura no solo de Roland Garros porque después viene Wimbledon toda la gira norteamericana el tenis no para vos ya sabes que el tenis no para no para no y es una delicia este mi querido Alejandro la verdad es que yo ayer lo decía no sé si coincidas conmigo no cuando se revierte la situación en el segundo set después de perder 6-0 tistipas y que arranque quebrando 4-1 tistipas el segundo set es el deporte más alucinante más volátil más voluble más cambiante menos leíble es el deporte más hermoso del mundo o sea nos pueden encantar muchos deportes a mí me encanta el fútbol el fútbol americano los Juegos Olímpicos pero el único que me hace levantarme a las 3 de la mañana sin ningún problema o pasar una noche en vela como en Australia es el tenis Alejandro y ver partidos de 3-5 horas sin problema sos un bendecido no lo pierdas nunca no lo pierdas nunca no lo pierdas nunca no 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 muchas muchas gracias de verdad te agradecemos muchísimo que nos hayas dado esta entrevista y pues bueno creo que va a ser una previa maravillosa para toda nuestra audiencia te mando un fuerte fuerte abrazo hasta Argentina y bueno aquí en México lo que quieras estamos siempre a tus órdenes Alejandro Juan Pablo muchas gracias otra vez por pensar en mí gracias por tus palabras y bueno acá estoy al alcance de algún mensaje sabes que contesto que por ahí y desaparezco un tiempito simplemente por por un tema de agenda y que bueno la cotidianeidad todas las cosas que tenemos nos superan y nos rebalsan un poquito pero en cuanto se aquietan las aguas estamos para lo que necesiten no padrísimo de verdad lo valoramos muchísimo y cayó en el mejor momento en el previo de el mejor torneo que podíamos esperar con tanto que definir y bueno de verdad Alejandro fuerte fuerte abrazo muchísimas gracias a ustedes si les gustó el video regánenos like recuerden que es importantísimo ustedes compartan su comentario y díganos quién es su favorito quién será el ganador de Roland Garros Rafael Nadal podrá revertir esta situación será Alcaraz será el señor Jokovic muchas muchas gracias Alejandro fuerte fuerte abrazo y amigos de Buena semana para todos igualmente muchísimas gracias fuerte abrazo